Necesitame a ti Voy a pensar en mejores cosas que me han cumplido Que tú eras para mí Porque niña que prefería las vistas Y hoy que no era ninguna de preferir Pero siempre con la idea tan absurda Dejarme el último a mí Sé que no le escondría más tiempo Sé que no hay que ver a su amor tan sincero El que juega en que no es ayer Se arriesga a que no le dé Es por eso que mi amor me arruinó Es por eso que mi amor me arruinó Cuando te arrepientas Cuando te arrepientas Pero cuando te arrepientas Estaba entre los dos Dejan que la gente te arrepientas No importa el diferente Pero cuando estabas solos Cientas que las comienzas Ya no quedé, pero es lo mejor Eso quería, se te acaba de morir Cada día es porque no hablamos, estoy entre los dos